Bueno, tengo muy poca voz, pero qué puta locura de partido. Esta no va a ser un resumen al uso, no va a haber mucha táctica. He visto aquí por primera vez en un palco el partido del Real Madrid. La voz, bueno, ya veis cómo está. Espero que si no tuviera esta voz dejarais de seguirme. Y bueno, voy a empezar a comentar un poco la locura que se ha vivido aquí en el Bernabéu en 30 minutos, pues que, como dicen los americanos, son un instant classic ya del Real Madrid y de la Copa de Europa, porque es que ha sido mágico. O sea, incluso aquí en el palco que está acristalado y tal, se ha visto el ambiente que había, se ha visto cómo el equipo ha empujado, la afición ha empujado. Y es que el Madrid en 30 minutos ha demostrado por qué es el puto Real Madrid, por qué el PSG podrá tener todo el dinero del mundo, pero jamás va a tener esto, y por qué Kylian Mbappé, que ha sido de largo el mejor de la eliminatoria, si quiere ganar una Copa Europa, tiene que venir aquí. O sea, voy a empezar por esos 30 minutos y luego, si queréis, hablamos ya un poco de los otros 150 de eliminatoria, porque es que esos 30 minutos, o sea, son pura Copa de Europa. Cuando ha marcado el primer gol Benzema, en esa acción de Donnarumma, que ha sido un error no forzado en tenis, encima que van a rabiar, que van a rabiar los podridos como siempre, que si falta, que si no se quede, el Madrid no tenía nada a lo que agarrarse en ese momento, o sea, no estaba llegando. El PSG ya había tenido una situación con Mbappé de marcar un gol que ha sido anulado por fuera de juego, bien anulado, pero se te estaban metiendo el área. En la primera parte no había habido prácticamente nada a lo que agarrarse en el partido del Real Madrid, y el guión estaba siendo ese. El PSG la tenía muy cómodo, el Madrid no llegaba, en el centro del campo la tocaban a placer, y luego cuando querían acelerar, no me traían ni el trípode, aceleraban, y la verdad es que no había nada a lo que agarrarse. A partir de esa, pues pura Copa de Europa, el error ese, hay equipos que no lo saben digerir, el PSG evidentemente no lo ha sabido digerir, y aquí es donde ha jugado Modric, que ha sido emocionante lo que ha hecho Modric en esos 30 últimos minutos, o sea, la jugada del último gol, la arrancada que hace es increíble. Ha jugado el señor Karim Benzema, que entre todas sus virtudes de marcar goles, de asistir, de dominar el juego, de ser el mejor futbolista igual del mundo en este momento después de Mbappé, además en los últimos años, y ya no es ni una, ni dos, ni tres, tiene esto en la Copa de Europa, tiene esa capacidad de sacar de la nada goles, de la presión, lo hizo con el Bayern de Múnich aquí en este mismo estadio, en las semis de 2018, lo hizo en la final contra el Liverpool, y hoy se ha vuelto a inventar de la nada un gol, y a partir de ahí, night night para el PSG, que no ha vuelto, o sea, es que estaban totalmente acojonados, Marquinhos, Akraf, Neymar, evidentemente, Misin, Mbappé, ¿dónde están todos los millones que cobran esos chicos? O sea, no se ha visto, ha sido un equipo totalmente sobrepasado, y bueno, es que el Madrid se lo ha comido, el Madrid en la segunda parte, a partir de ese gol, ha sido una demostración de no mirar hacia atrás en ningún momento, han puesto la línea de defensa en el centro del campo, han presionado, el PSG ha intentado seguir sacando el balón jugado atrás, pero no tenían ningún tipo de posibilidad, se los han comido y así han llegado ese carrusel de goles, o sea, ese 1-2 del segundo gol de Carino y el tercero, el gol de Carino, es que yo creo que son de los momentos de más éxtasis de mi vida, ya no solo en el mundo del fútbol, o sea, es que ha sido totalmente increíble, totalmente increíble, y luego, creo que era el minuto 78 o algo así, cuando ha marcado el tercero el Real Madrid, es que han seguido jugando a lo mismo, han jugado con la madurez, bueno, pues que se le presupone a este grupo de futbolistas, la entrada de Camavinga ha sido espectacular, la entrada de Rodrigo ha sido espectacular, y es que de hecho ha podido marcar más goles, o sea, Vinicius mismo con el 1-1 ha tenido esa que le ha rematado arriba, otro par de robos han sido también de haber sentenciado el partido, y es que el PSG no se ha acercado desde el minuto 60, o sea, es que ha sido un night night absoluto, para ganar esta competición tienes que ser el mejor equipo, tienes que tener generalmente a los mejores jugadores, y tienes que tener una historia, un sistema nervioso central, una memoria corta, llamémoslo como quieras, a prueba de bombas, la tiene el Real Madrid, que, oye, el gran Real Madrid, se puso aquí 0-3 la Juve, siguieron jugando, no se vinieron abajo, hoy, pues el PSG le ha pasado eso, y el PSG, ahora me estoy ya con lo otro, durante 150 minutos de eliminatoria ha sido infinitamente mejor que el Real Madrid, yo, de verdad, si hubiera estado tuiteando el partido, si hubiera hecho un directo durante el partido, yo no veía cómo el Madrid podía ganar este partido, os lo digo honestamente, mucho menos remontar, mucho menos cerrarlo dentro del tiempo reglamentario, porque el partido para mí ha sido, hasta el minuto 60, con un poco de mejor actitud del Real Madrid, sin vivir tan cerca de tu portería, pero todo dominado en los términos del PSG, el PSG ha metido a Neymar por dentro, que Neymar infame, ha metido a Messi por dentro, que Messi evidentemente infame, y con Paredes y con Berratti en el centro del campo, controlaban pues muy bien todo lo que ocurría ahí, tenían una posesión que le permitía manejarla, 60-40 en la primera parte, y luego aceleraba, porque en la primera parte, hemos visto el gol de Mbappé, es el mejor futbolista del mundo, o sea, es que una pérdida absurda de Carvajal, que por otra parte ha hecho un buen partido, y es que ya, o sea, se acaba, Alaba es un buen defensor, y es que no ha podido hacer nada contra él, pero es que antes ya te había marcado un gol, había tenido dos tiros, Mbappé también con la zurda, escorado, lo que quieras, pero dentro del área, Messi ha tenido una que ha intentado resolver de Vaselina, y el Madrid no llegaba, un tirito de Benzema, un cabezazo, pero totalmente controlado el partido por parte del PSG, que repito, tenía la posesión, y luego cuando quería, aceleraba, o sea, para mí ha sido 150 minutos de eliminatoria de 3-0, fácilmente, bueno, si la ida ya fue de 2-0, esos 60 minutos han sido de 2-0, te has quedado en 2-0 en el global, en vez de los cuatro ventaja que tenías que llevar, y luego han sido 30 minutos de puto Real Madrid, de puto Santiago Bernabéu, de puto Karim Benzema, o sea, es que no tengo otra manera de decirlo, o sea, se le ha venido al PSG la historia, se le ha venido, bueno, los futbolistas que han rendido como lo que son, como cuatro veces campeón de Europa, no como cuatro veces campeón de Europa, y has ganado solo una en los últimos 11 años como Messi, o sea, es que ha sido la hostia, o sea, es que de verdad que mañana habrá más tiempo para el blog, he hecho un blog increíble, un blog increíble, de la previa un poco también del partido, ya yo creo que con este subidón podemos llegar ya al medio millón de suscriptores, así que a ver si aprovechamos esta ola, y bueno, que os va a molar mucho el contenido, mañana tengo podcast con Albert y con Ernesto, ahí hablaremos mucho más del partido, Albert en Raku, igual que lo estaba comentando el partido, se ha hecho viral, porque entiendo que habrán encajado muy mal estos goles, y nada, es que ha sido increíble, o sea, es que no os esperéis un análisis muy sesudo de este partido, a partir de ahora, pues a partir de ahora, mira, ya por de pronto, pasas a cuartos, ganas otros no sé cuántos millones del market pool este de los derechos, y el sorteo será el viernes que viene, cosas así a comentar, pues ha habido bastantes cosas también negativas en el principio, Asensio ha tenido un inicio muy malo de partido, de nuevo te han superado, cosas que pueden pasar, no hay que tener el trípode, te han superado en el centro del campo, pero bueno, pero es que al final ha aparecido lo que es el Madrid, y ahora ya tienes que manejar un poco la temporada, teniendo en cuenta, pues que la Liga la tienes totalmente ganada para mí, como hablábamos la semana pasada, que tienes un subidón de moral increíble, y que bueno, es evidente que pienso exactamente lo mismo que pensaba ayer, que en la Copa de Europa siga habiendo cuatro equipos, que son pues superiores al Real Madrid, como el City, como el Bayern, como el Liverpool y como el Chelsea, pero que estás ahí, que todavía puede haber alguna eliminatoria también, pues que sea favorable, lo doy, pues es que por parar en actuaciones individuales, pues Benzema, o sea, yo creo que Benzema ya está en la historia del Real Madrid, es evidente, está en la primera página de la historia del Real Madrid, pero es que es hoy una noche cristianesca, es una noche cristianesca, los tres goles que ha marcado, de la manera que los ha marcado, y es que más allá de eso, ha estado en todas, ha tenido el tiro casi al palo, que desvía Donnarumma, ha tenido dos cabezazos, ha tenido, o sea, lo de Benzema ha sido un trance, lo de Benzema ha sido un trance, ha marcado tres y ha podido marcar cinco, y ha sido el único que le daba cosas al Real Madrid, en ese punto, Vinicius, pues la primera parte a Krav se lo ha comido, ha tenido alguna de definir bastante mal, pero también ha estado, y hasta el final ha dado una asistencia, que han estado bien atentos, y lo de Modric, pues chicos, es que qué decir de Modric, es que qué decir de Modric, quiero ver los balones que ha recuperado, he visto ya aquí, lo bueno es estar en el palco, es que tienes una televisión al lado y tal, y puedes ir viendo en alguna cosa más, y al final ya el partido, pues se han puesto las estadísticas, y Modric es el segundo futbolista del campo, después de Berratti, que más kilómetros ha recorrido, o sea, es que no es casualidad, que esté jugando a este nivel, y nada, pues es que ha sido increíble, repito, mañana ya lo analizaremos mucho más, recuerda evidentemente dejar tu like, que me tomaré algo para la voz, así que dejadme remedios en los comentarios, pues vosotros que sabéis de todo, por algo que pueda tomar, he paralizado ya, después del tercer gol, que me trajeran más bebidas con hielos, que estaban siendo acuarios, que ya sabéis que ahora no bebo, para intentar salvar un hilito de voz, pero bueno, que esto es el puto Real Madrid, ahí están todavía, joder, mira, 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 están ahí los parguelas estos del PSG, que se han callado la boquita, han estado callados, han estado muy, muy animosos al principio, pero míralos ahora, tendrán ahí todos los millones, pero ahora papariz, mira, qué cara tonto se les ha tenido que quedar, qué cara tonto se les ha tenido que quedar, colega, bueno, menos mal que no me oyen, menos mal que estos tienen peor nivel de inglés y español que nosotros, así que no lo entender nunca, ni aunque lleguen al vídeo, y nada, PSG, ahora, aquí hay tres de Copas de Europa, y vosotros no vais a tener una en la puñetera vida, gracias por estar ahí, dejad vuestro comentario, suscribíos al canal, que estamos cerca ya del medio millón de suscriptores, y nada, me voy para casa, y ya hacemos más cositas hoy, y también mañana, adiós, y os quiero a todos.